Bienvenidos a Sociedad Estoica. Hoy, nos encontramos en un viaje de descubrimiento y entendimiento de una de las facetas más poderosas del estoicismo, la disciplina. La disciplina, en la perspectiva estoica, es mucho más que un conjunto de reglas a seguir. Es la clave para liberarnos de las cadenas de nuestras emociones y deseos descontrolados. Es la clave para encontrar la verdadera libertad. Comencemos con un viaje al pasado, al corazón del Imperio Romano. Aquí encontramos a uno de los ejemplos más emblemáticos de la disciplina estoica, Marco Aurelio. Gobernó uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad, y lo hizo con una quietud y serenidad que sólo se puede atribuir a su disciplina interior. Imagínate las presiones, las tentaciones, los problemas que debió enfrentar. Y sin embargo, permaneció firme en sus principios. Esta es la verdadera cara de la disciplina. Pero no es sólo Marco Aurelio quien ilustra el poder de la disciplina. Otro gran ejemplo es Epicteto. A diferencia de Marco Aurelio, Epicteto nació esclavo. No tenía control sobre su libertad física, pero se negó a ser esclavo de sus propias emociones y reacciones. A través de la disciplina, Epicteto encontró una forma de libertad que ni siquiera un emperador podría otorgarle. La disciplina, entonces, es una especie de libertad. Nos libera de ser esclavos de nuestras emociones, de nuestras reacciones automáticas, de nuestros deseos desenfrenados. Nos permite tomar el control de nuestras vidas para dirigirnos en la dirección que queremos, en lugar de ser arrastrados por las circunstancias. En este sentido, la disciplina es verdaderamente liberadora. Pero, ¿cómo cultivamos esta disciplina? No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Como todas las cosas valiosas en la vida, requiere esfuerzo, paciencia y práctica. Pero los estoicos nos han dejado algunas herramientas poderosas que podemos usar. Una de estas herramientas es la meditación. No necesariamente en el sentido de la meditación trascendental, sino en el sentido de reflexionar sobre nuestros principios, nuestras acciones y nuestras reacciones. Al tomar tiempo cada día para reflexionar, podemos comenzar a ver patrones, a entender nuestras reacciones y a cultivar una respuesta más disciplinada. En pocas palabras, este tipo de meditación nos hace conscientes de nuestros errores y de los comportamientos y hábitos que debemos de tener o cambiar. Otra herramienta es el diario. Marco Aurelio mismo era un ávido escritor de diarios. En su diario, reflexionaba sobre sus acciones, sus pensamientos y sus principios. Esto no solo le ayudó a cultivar la disciplina, sino que también le proporcionó un entendimiento más profundo de sí mismo. Al mismo tiempo, escribir tu día es una de las mejores herencias que puedes dejar a tu descendencia, tu experiencia de la vida escrita. A medida que avanzamos en nuestro viaje de cultivar la disciplina, puede ser útil recordar que no estamos solos. Tenemos los ejemplos de los grandes estoicos del pasado. Tenemos las herramientas que nos dejaron. Y, lo más importante, tenemos unos a otros. Entonces, ¿cómo nos libera la disciplina? Podría parecer contraintuitivo al principio. Después de todo, ¿no es la disciplina un conjunto de restricciones, reglas a seguir? ¿Cómo puede eso ser liberador? La respuesta yace en entender que la verdadera esclavitud no es externa, sino interna. Esclavitud a nuestros impulsos, a nuestros caprichos, a nuestros hábitos autodestructivos. Y es aquí donde la disciplina puede ser nuestra gran liberadora. Imagina una persona adicta al juego o a cualquier otra sustancia o actividad destructiva. Esta persona podría argumentar que es libre, que hace lo que quiere. Pero, ¿es realmente libre? ¿O es esclavo de su adicción, de su impulso incontrolable de jugar o consumir, incluso cuando sabe que está dañando su vida y la de las personas que le rodean? La verdadera libertad no es hacer lo que queremos en cualquier momento. La verdadera libertad es tener el control de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestras vidas. La disciplina, en este sentido, es una herramienta de liberación. Nos permite romper las cadenas de nuestras adicciones, de nuestros malos hábitos. Nos permite tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia donde queremos. Nos permite ser verdaderamente libres. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en beneficios tangibles en nuestra vida cotidiana y cómo puede la disciplina mejorar nuestras vidas? Para empezar, la disciplina nos permite alcanzar nuestras metas. Sin disciplina, nuestras metas no son más que sueños, deseos etéreos. Con disciplina, pueden convertirse en realidades tangibles. Esto es cierto tanto para las metas grandes como para las pequeñas. ¿Quieres mejorar tu salud, tener una mejor relación, aprender una nueva habilidad, ascender en tu trabajo? Todas estas metas requieren disciplina para ser alcanzadas. La disciplina también mejora nuestra salud mental. Al tener control sobre nuestras acciones y decisiones, reducimos la ansiedad y el estrés. No somos arrastrados por nuestras emociones, sino que aprendemos a manejarlas de manera saludable. Pero tal vez el beneficio más importante de la disciplina es que nos permite vivir de acuerdo a nuestros principios. Esto es especialmente importante en el estoicismo. Los estoicos valoraban la vida virtuosa, la vida vivida de acuerdo a la razón y la moral. Sin disciplina, es imposible vivir de esta manera. Con disciplina, podemos vivir una vida de integridad, una vida que refleje nuestros verdaderos valores. Por supuesto, la disciplina no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y esfuerzo. Pero los frutos que da son inmensos. No solo nos libera, sino que también nos permite vivir una vida más rica, más plena, más en línea con nuestros verdaderos valores. Ahora, ya hemos discutido cómo la disciplina puede liberarnos de nuestras propias limitaciones internas y cómo puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas y vivir de acuerdo a nuestros principios. Pero, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se ve la disciplina en acción? La disciplina en acción puede tomar muchas formas. Puede ser tan simple como levantarse temprano cada mañana, incluso cuando preferirías quedarte en la cama. Puede ser resistir el impulso de revisar tu teléfono cada cinco minutos y concentrarte en la tarea que tienes enfrente. Puede ser elegir una ensalada en lugar de un pastel, incluso cuando el pastel se ve muy tentador. Estos pueden parecer pequeños actos, pero son poderosos. Cada vez que eliges la acción disciplinada, estás reforzando tu autocontrol. Estás fortaleciendo tu capacidad para tomar decisiones en línea con tus verdaderos valores, en lugar de ser arrastrado por tus impulsos momentáneos. Y, lo que es más importante, estás cultivando la libertad. La libertad de elegir, la libertad de actuar de acuerdo a tus verdaderos valores, la libertad de vivir la vida que realmente quieres vivir. Por supuesto, la disciplina no siempre es fácil. Habrá días en los que te equivocarás. Días en los que cederás a la tentación. Días en los que te desviarás de tu camino. Y eso está bien. Lo importante no es la perfección, sino la persistencia. Como dice el viejo dicho, el éxito no se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que caemos. Entonces, ¿cómo nos levantamos después de caer y cómo mantenemos la disciplina incluso en los momentos difíciles? Los estoicos nos ofrecen algunas herramientas valiosas. Una de estas herramientas es la reflexión. Cuando nos desviamos del camino, es útil tomar un momento para reflexionar sobre por qué lo hicimos. Fue por un impulso momentáneo. Fue porque estábamos cansados o estresados. Al entender las causas de nuestras acciones, podemos tomar medidas para prevenir futuros deslices. Otra herramienta es la autocompasión. A menudo, cuando nos desviamos del camino, tendemos a ser duros con nosotros mismos. Nos criticamos, nos castigamos. Pero los estoicos nos recuerdan que somos humanos, que todos cometemos errores. En lugar de castigarnos, deberíamos ser compasivos con nosotros mismos. Deberíamos aprender de nuestros errores y luego seguir adelante. Analiza qué es lo que te llevó a caer para no volverlo a hacer. La disciplina, entonces, no es sólo una herramienta para la automejora. Es una herramienta para la comunidad, para la conexión, para el amor propio. Y en última instancia, es una herramienta para la libertad. La libertad de vivir nuestras vidas como realmente queremos. La libertad de ser quienes realmente somos. Así que, mientras continuamos nuestro viaje de automejora, los invito a reflexionar sobre la disciplina. A considerar cómo pueden incorporar más disciplina en sus vidas. A considerar cómo la disciplina puede liberarlos y permitirles vivir la vida que realmente quieren. Recuerden, la disciplina no es una restricción. Es una herramienta de liberación. Y cada uno de nosotros tiene el poder de usar esta herramienta para crear la vida que realmente queremos. Antes de despedirnos por hoy, me gustaría agradecerles por acompañarnos en este viaje hacia una vida más disciplinada y libre. Si este video les ha sido de ayuda, por favor consideren darle, me gusta, y compartirlo con aquellos a quienes crean que les podría ser útil. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las enseñanzas del estoicismo y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Cada me gusta, cada comentario y cada vez que comparten nuestros videos nos ayuda a llegar a más personas que, al igual que ustedes, están buscando formas de mejorar su vida y liberarse a través de la disciplina. Y recuerden, no están solos en este camino. Somos una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y la mejora continua. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, alguna experiencia personal que quieran compartir, no duden en dejar un comentario. Nos encantaría escuchar de ustedes y aprender unos de otros. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Un abrazo estoico y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.